El Xopar Gentleman Rally es el evento organizado por Rally Classics y patrocinado por la prestigiosa marca relojera Xopar, que logra juntar la clase de un reloj con la elegancia de los vehículos a lo largo de un fin de semana fantástico. La primera edición ha reunido a los mejores clubs de clásicos de Cataluña, entre los que se encuentran Classic Car Club La Garriga, Antique Car Club de Cataluña, Auto Classic San Cugat, Porsche Club 356 España, Team Porsche Barcelona, Club Porsche, Amigos Coches Veteranos y Escudería Barcelona. Esta nueva prueba es la evolución de la Volta a Cataluña, que se disputó por primera vez en julio de 1916. Así pues, se trata de una prueba itinerante en la que se priorizan turismo y gastronomía. En esta edición participaron 42 equipos con vehículos construidos entre 1949 y 1979, más de la mitad anteriores a 1970. Encontramos verdaderas piezas de museo fantásticamente conservadas y en perfecto orden de marcha. Marcas tan exclusivas como Aston Martin, Jaguar, Mercedes, MG, Triumph, Alfa Romeo y entre ellos 10 unidades del simpático Porsche 356. El ambiente distendido, las ganas de conducir por parejas increíbles, buenos restaurantes y grandes alojamientos son los atractivos para que esta prueba cuente cada año con más adeptos. Tres etapas, con 500 kilómetros recorridos y muchas actividades, concurso de elegancia, de fotografía, una prueba de regularidad y además la oportunidad de asistir a charlas tan interesantes como la de Salvador Claret, propietario de la colección de vehículos antiguos y clásicos del mismo nombre, o con Romain Dumas, vencedor de las 24 horas de Le Mans. La primera etapa partía del PGA Golf Resort en Caldas de Malabella, dirección noroeste hacia el Pirineo, con parada para almorzar en el restaurant Calandric en la Vall de Viaña. En 1882 era un hostal de transeúntes y gracias al esfuerzo familiar evolucionó hasta lo que es hoy, un restaurante con una estrella Michelin. Por la tarde, los participantes realizaron una divertida visita en carruaje a la Pagoda de Njordá, cerca de Lod y sus volcanes. La etapa finalizó de vuelta a la Costa Brava, en Lloret de Mal, donde se alojaron en el Hotel Santa Marta, de cinco estrellas. La segunda etapa discurrió por carreteras de la Costa Brava, incluyendo una visita al Museo Claret de Coches Clásicos y almuerzo en el PGA Golf Resort. Por la tarde, ruta por los Parques del Monseñ y San Llorenz del Mún, finalizando la jornada en el Monasterio de San Benet, un proyecto cultural, turístico y de ocio de gran singularidad que fusiona el arte medieval, la naturaleza y la gastronomía. Y para cerrar la jornada, los participantes visitaron el restaurante L'O, del prestigioso chef Jordi Lluvet, premiado en 2008 como Mejor Cocinero Joven de España. La tercera etapa, la del domingo, incluía una ruta por el Valles y una comida campestre de despedida en el Monasterio San Benet. Chopard premió con un fantástico reloj al equipo mejor clasificado, Marco Nandía Mercedes Riera, al obtener la mejor puntuación en la suma de los tres concursos, elegancia, regularidad y ralufotográfico. Su Aston Martin DB4 fue el mejor valorado por un jurado de lujo formado por Romain Dumas, Salvador Claret y Albert Carreras. El equipo formado por Jordi Von Kerny y Marta Coloma, con el precioso Jaguar MK2, fueron los más regulares. En el ralufotográfico hubo un triple empate entre Jordi Pasqual Nuria Cabeza, Armando Vallet Mireia Romero y Joan Pedragosa Montse Carrió. El trofeo Escuderías fue para el antic Car Club de Catalunya.